Bueno, fíjese que aquí vamos a... ¿Hay pisto adentro? Sí, hay pisto. ¿Dónde está el pisto, decíme? No, todos tienen. Ajá. ¿Tú 200 para arriba? No, unos en cantidades grandes para vos y unos en cantidades pequeñas. No, pero... ¿Ah? Nosotros vamos. Pásense allá, pues. Nosotros trabajamos con albañil también. Va, pájense, pues. Den la vuelta, no sean hueonas. Yo, ya... Había una zanja y ahí está. Zanja, pues hubieran dado vueltas. Ahí me dieron la mesa y ya que todos están comiendo. Disculpe. Perdón, pero no dijeron nada. No, pero tienen que respetarse a mí. Ay, ya, silencio, pues. No, supo el miedo. No, hace una buena idea. ¿Cuántos días 100 cargas ahí, chamo? ¿Cuántos días 100 cargas ahí? Conta. Yo cargo un paquetillo aquí. Yo cargo un paquetillo aquí. Vale, si lo vas a donar, dale de una vez. Yo cargo una choca. ¿Eh? Cinco. Cinco. Vamos a hacer unos jueguitos. Hay como mil seis o mil ocho, creo. ¿Verdad? Dos mil. No, de repente alguien tiene una necesidad bien grande. Yo, Nelson. Yo. Yo. Ahí sí rápido yo. Yo. No. Pon ahí. ¿Qué es el próximo día a mil? Le me hubiera dicho dónde está. Chavo, poné 150. No, vamos a ver quién tiene la necesidad más grande aquí. ¿Cómo? No, pero que lo diga y que diga. Ah, él se lo merece, va. Yo, Nelson. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? Si todos dicen sí, te lo dan. ¿Cuál es tu necesidad, Javier? Ah, pues pagar. Pagar lo que es de la operación. ¿De qué? ¿De la operación de qué? De la quebradora que está operado. Está operado. ¿Alguien más tiene otra necesidad? ¿De? No. ¿Aquí no tiene ninguna necesidad? Yo quiero todo el piso para mí. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Alguien más? Sonado, sonado. Va, aquí, aquí el que cuente la necesidad más dolida es la que se lo lleva. Tiene como cuatro hijos y tiene que alimentarlos. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Alguien por aquí también? Yo tengo la necesidad de ir a dormir. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. ¿Alguien más? No. No, no. No, no. No, no. Ahí va un precio. No, no. Ahí va un precio. No, no. No, no. Yo sí tengo la necesidad ahorita. Solo para echarle gasolina. Tengo que llevar a mi hija todavía a San Rafael a la clínica. Va, eso es. Va, eso es. Va, así se cuentan de. Ay, 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 ay. A ver, ve, 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 ve. A ver, ese Rorro si le da 250 para ella chingar la pista. ¿Cuándo lo llevara tu primo? ¿Cuándo lo llevara tu primo? Ahí va, ahí va. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Ponele un reto que pueda ganar algo y separar ahí? ¿Lo sabe? ¿Ponele a Katy? ¿Ponele a Katy? Ah, la Katy. Aquí 150 para que cuenta su necesidad. ¿La traje la chingada? ¿La necesidad? ¿Sí? ¿Ya tengo una necesidad ahí? ¿Tienen raro? A ver, mi primo, Leca, la que ve. Ay, Leca. Mucha Juan iba a decir su necesidad. ¿Cuándo es tu necesidad? Juan, pues, yo necesidad. Este, tengo cuatro mil años. Ah. Ah. ¿Está malo? No, no, no está bien. ¿Está malo? ¿Está malo? No, comprendemos la prudencia, yo sí le doy la razón. Descartemos a Nicho. De que él es el dinero que tiene que llevar a su hija para la operación. ¿Va, de veras? Sí. Va, hay que cargar los otros 200. Sí. Pero él también tiene malas supermeras. Le vamos a dar 150 a cada uno, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? ¿Cómo? No. Ah, no, pero ahí hay más todavía. 200. No, dale, darte los 200. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Hay 20 mil en premio. Ah, tú, man. Ah, dale a Don Florencio y a, ¿cómo se llama? A Rorro? No, a Juan. ¿Está malo tu nene, por favor? Sí. Ah, ¿qué tiene? Mucha hambre, le va a dar. Ah, ya se ha dicho. Ah, Juan. Sí, a ver si fue. Ah, vení pues, comer rápido. Vamos. Vamos. Un aplauso ahí para Juanito. Ahí está. Ahí hay 20, también. Ahí está. Ahí está. Un aplauso para Don Florencio. Ah, sí. Tiene malos nene grandes, dice. Ahí está, ¿eh? No, no, sí está malita Yesenia, ¿verdad? Sí, nos consta. De veras, vamos, ya. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos aquí todos contra todos, vamos, ya. Sí. Vamos a poner ahorita el de 50 pesos. ¿Qué me presta un metro? ¿El metro más nuevo que tengan? El de Nicho. El de Nicho. El de Nicho. Va a todos. El que vaya adivinando, le vamos a dar, ¿qué? El de 20 pesos. Como este, está bien fácil. Dale, pues. Lo levantaste y adivinaste en qué centímetro te quedaste. No, pues yo, tienes que poner vos cuántos centímetros. No, eso es aparte, eso es aparte. Yo lo voy a parar. Levante, sin miedo, sin miedo. ¿Cuánto ahí? 19. Ah, no, 16, mijo. Está duro es este un metro vos. Sí, que se largue. ¿Cómo es que vos lo tenés presionado ahí? Dale, dale, dale. ¿Cuánto? A dos centímetros. Ahí está, ¿alguien más? Todos, todos, todos. A todos. Dele soldado. Todos juegan albañiles y tantean. Dale, yo lo voy a parar y vos vas a adivinar. Dale, dale. No, hombre, el que decida soy yo. ¿Cuánto? 22. 20, casi. No, cajón albañiles. ¿El varón? Va, el mero, mero. ¿El de 50 varas, chamoy? Va. Dale, dale, dale. Te es experto. Siembra la mano. 45. 34. Todos, todos. Nicho, no. Nicho. Ahí viene Nicho, a ver, a ver. ¿Nicho ya pasó? ¿Nicho ya pasó? Todos aquí, no vamos a ir, todos, incluyendo los patados. ¿Ya ya pasaste? Ya pasaste. Ah, no. Ahí está. ¿Y don Sabino? Dale. 40. 36. ¡Fuck, chicos! ¿Don Sabino? Si adivina, 50, 50 que sale. No, no. Él, él. ¿Ya no? Ah. Ya no. 38. 42. ¡Ay! Va, con un margen, con un margen de error de un centímetro. Rorro. Dale, Rorro. Al albañil, es albañil puro, dale. ¿Cuánto sabor de Rorro, ah? ¿Cuánto Rorro? 45. ¡Uy! 45, cabal. Ven, ven. No es albañil. Ven, ven, ven. No es albañil. ¡Ay! Ahí viene, ven. Ahí viene. ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! Don Eric, ¿qué pasa? Que como dijimos que iba ahí con las cariñosas, pero... ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! ¡Ahora le faltan 50 pesos! ¡Ah, va! ¡Ah, va! ¿Ya estamos, está? Dale los 50 pesos. Un aplauso para Rorro ahí. Un centímetro de error Si se pasa o le falta un centímetro Ahí va, ¿están de acuerdo? Sí A ver, ¿quién más? Wicho, me extraña Wicho Yo lo voy a parar Cuarenta y tres Cuarenta y siete Ahí está, me extraña la experiencia Don Prudence Veintiocho tiene, cincuenta pesos ¿No tiene que ser así? Con un margen de error de un centímetro nada Veintiocho, ¿están de acuerdo ahí? Sí, un aplauso para un precio No, muchas, sí pues Ah, Danilo, todos De una vez ¿Ya le diste a aquel? No, hombre, no, da billetes de cincuenta y de cincuenta Ya no hay Ya se terminó Ahorita vamos a ir a tres más, no te mueves Ahí está Ahí está Don Prudence Usted, usted, veníte para acá Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, el que para Cuarenta y ocho Ahí está Churro, también es albañil Churrito Sí sabe Centímetro bien Cuarenta y seis Mira, ganó Chica, ganó Cuarenta y siete Un aplauso para Churro Dale, Churro y no Un aplauso para Churro ¿A qué le va a usar Churro? Ya me le paga el día ¿Alguien más por aquí? ¿Ustedes dos? ¿Por qué vamos a ir nosotros? De una vez, pues A ver ¿Ustedes también? No, no sabemos No, no No, no ¿Alguien más por aquí? ¿Alguien más es albañil? Ahí hay más ¿Por aquí? Muchas Ahí está, viene el colocho Me extraña ¿Yo cuál? Yo te voy a levantarlo No, hombre Yo lo voy a parar Dale, levantarlo Dale, yo paro Si el que para es yo Dale Yo no llevo hasta arriba Ahí yo lo bajo Dale Sin ver Sin ver Mira tu teléfono Ahí lo cargaste Rápido Nada de pensar El que es albañil Es albañil Mucho, mucho Mucho 75 72 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que lo estaba viendo Ahí por la cámara No, ahorita voy a quitar la cámara Si ya los encontré Un metro Tienen 90 72 ¿Ahí está bien? Ya Entonces ya terminaron Todos los albañiles Ya 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 Va ¿Y este supo? ¿Mmm? Son ahí grandes Va, ahora los que paran Otra vez va Otros 50 pesos ¿Le aumentamos? Yo no sé Le aumentamos Para que se ponga más picante ¿Mmm? Con los otros 3 mil Oye No, vamos a aumentarle De aquí para allá ¿Incluimos a los patos o no? No, no señor No, no quieren Hay que haber oportunidades Que ganen Ah, va Ahora de aquí para allá Ahora sí yo te digo 86 Solo sacarle Dale con 8 Me decís 86 Dale Ahorita sí yo lo voy a poner Vamos 86 Tiene que haber Ajá Ah, falta todavía ¿Paraste ahí y quedaste? No, todavía voy a parar A la de una Dale A la de una A la de una A la de una Ahí está 83 ¿Usted se ve ahora ahí? 83 ¿Y cuánto dejo? 86 Dale pues Dale pues Al trabajo aquí ¿Sí? ¿Qué dijiste? 95 Uff Ahí está 120 Aquí churro No pues Venga churro otra vez A ver facilito 45 Ahí No, hoy 33 Hoy sí churro 68 Ahí está Ah, más 80 Mucho Don Prudencio Facilita Facilito 120 120 120 Ahí 122 Por un centímetro Por dos Centímetros No, porque si hubiera ahí 121 Wicho Facilito 89 99 ¿Merecís hasta dónde? Ahí no La comence 96 ¿Alguien por aquí? Facilito Ahí la va 25 Ahí 32 Rorro Para las cariñosas Rorro Te la ponemos fácil Difícil Fácil Para Don Sabino Don Sabino Fácil o difícil Fácil Don Sabino Me extraña 47 Facilito Mira Dele a Don Sabino Seguro 53 ¿Seguro? Su Me echamos a vino Ay, no Tante Ay, sí Para las cervezas Mira, Nicho Ni para eso Vas a sacar Te la voy a poner Bien fácil 60 ¿Nasario? 60 ¿Estás seguro? 54 ¿Fácil o difícil? El maestro 75 Maestro ¿Seguro? 65 Soldado Te la voy a poner Facilita 35 Igual que Rorro Ah, para el cuadro Para que se quite la tos ¿Seguro? Sí 35 Cabal Un aplauso Para Para el Rorro Dos Ahí está Ahí está ¿Cómo? ¿Será que Ah, ya lo pusieron Allá, bueno Ahí está Bueno, entonces Dale Hay más pistas Ven, ahí estoy Ah, bien Va, terminamos Aquí entonces